Mañana, antes de despedirnos, estamos con el profe Johnny Riquel para hablar sobre el torneo de fútbol que está realizando en el ámbito de la policía del Chaco, la policía de nuestra zona acá, un torneo policial y bueno, ya culminó, pero bueno, Johnny nos va a comentar cómo estuvo ese torneo y qué le pareció. ¿Cómo andás, Johnny? ¿Cómo estamos, profe? ¿Todo bien? Sí, la verdad que estuvimos con el profe Cone y unos colegas más, Franco, realizando el torneo policial. La verdad que estuvo muy lindo, hubo muchos equipos de varias divisiones, de acá de Castelli, de Puerto Esperanza, Miraflores, y la verdad se disputaron muy partidos, muy lindos. ¿Cuántos días se hizo? ¿Un fin de semana? Y máximo fueron tres semanas, eran dos fechas por semana, se jugaba martes y jueves, después se hizo semi y final junto a un día. ¿La mayoría de equipos del norte, de toda la zona de México, Miraflores? Esta zona sería, porque era un clasificativo para jugar en el Provincial y Resistencia. Ajá, o sea, ¿todas estas zonas? Esta zona, sí, Miraflores, Fuerte Esperanza y Castelli. Ajá, Miraflores, Castelli. ¿Bermejito pertenece a otra zona? Creería que sí, pero sí, también presentaba un equipo acá. Ajá. ¿Y qué equipo clasificó? De acá llegaron a la final, el 9-11, la división acá de Castelli, y comisaría de Miraflores. Los dos clasificaron para ir a jugar en el Provincial allá en Resistencia. Ajá. Se enfrentan con otras divisiones de allá, que armaron también su torneo clasificativo y... Está bueno, está bueno. Y, ¿cuántos equipos participaron, Joey? De acá habrán participado unos ocho equipos, por ahí. Ajá. ¿Y en total en general? Y, ¿cuántos partidos se hicieron? Ajá. Se hicieron forma de llave, se formaron el cuarto de finales, semis, y se los jugó a las finales. Ah, mira qué bueno. ¿La edad de cómo eran? ¿Libre? Es libre, libre, porque arman su equipo, cada división. Esa es la parte más linda, porque, por ejemplo, 9-11, división droga, división bomberos. Hacen su equipo, forman, ¿sí? Ajá. Acá uno formaba su equipo por cada división. Sí. Está bueno. ¿Mucha competencia, o no? Sí, la verdad es que hubo muchos partidos disputados y le ponían todas las ganas. Se dan su hinchado, bombos, y es otra cosa verlo a los oficiales que por ahí vos los cruzas por la calle y son gente de respeto, sería. Sí, ahí, en la cancha son cualquier como nosotros, se ríen. Ajá, con los agentes. Ahí no hay jefes. No hay jerarquía en ese momento. La verdad es que se sacan toda la bronca que por ahí no se pueden decir en el trabajo. Ahí sale todo, en el fútbol. Johnny, me comentabas, ¿no? En lo personal, ya recibió profe de educación física, ahora con las ganas de ir por la rama de la policía, de oficial, está con ganas de emprender por ese lado, ¿te está preparando para eso? Claro, justamente ya estábamos conociendo a unos compañeros, futuras colegas, por decirlo, y prácticamente hoy salió la lista médica, que ya pasé varios exámenes, ya primero era la entrega de carpeta, después seguía el examen físico, colectivo y psicológico. Ayer fue reunido el psicológico y la verdad que salía. También, o sea, que todo bien hasta ahora. Sí, todo bien. Johnny, felicitaciones, ¿eh? Y felicitaciones también al profe José Luis Ortega, que estuvo organizando con vos el campeonato de los policías para clasificar para el provincial. Y bueno, un saludo a toda la gente de nuestra localidad, que siempre están para cuidar a la gente, y bueno, con mucho esfuerzo también a veces se hace, ¿viste? Porque Castelli es grande y ya no alcanza, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo. Se puso al hombro el profe Cone al mando de árbitro y se la bancó a todos los partidos. ¿Se la bancó? Sí. Y bueno, Aridito, nos vamos, ¿no? Johnny, gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias a todos por la invitación. Éxito en lo que enfrenta, ¿eh? Gracias, gracias. Ojalá que te vaya todo bien. Aridito, nos estamos yendo. Como siempre, en los controles técnicos, en la producción, el amigo Ariel Anemán, producción de exteriores, Ayelen Pérez, redactor de la página, Fernando Gil, director de la radio, Aníbal Eduardo Constantini. Idea y conducción.